El Premio Nobel de la Paz 2020 ha recaído en el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. El Comité Noruego del Nobel desea volver los ojos del mundo hacia los millones de personas que padecen o enfrentan la amenaza del hambre. El Programa Mundial de Alimentos es la organización humanitaria más grande del mundo que se ocupa del hambre y promueve la seguridad alimentaria y en 2019 brindó asistencia a cerca de 100.000 millones de personas en 88 países. El Comité Nobel se refirió a la pandemia del coronavirus al anunciar su galardón, pues recordó que ha contribuido a un fuerte repunte del número de víctimas del hambre en el mundo. Además destacó que se dedica diariamente a promover la fraternidad de naciones, a que se refiere el testamento de Alfred Nobel. El de la Paz es el único de los seis premios que se otorga y se entrega fuera de Suecia, en Oslo, por deseo expreso de Alfred Nobel, ya que en su época Noruega formaba parte del Reino Sueco.